Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Grips, jungla, ¿vale? No prometo absolutamente nada porque Grips es un campeón que es que no tengo fan y más triaje, es que no. Lo habré usado, no sé si lo tendré a nivel 2, más o menos. ¿Por qué tengo la skin? Porque me salió un cofrecitos y la verdad que me gusta más de la skin. Pero no prometo nada, ¿vale? Man, no se recuerdo muy bien ni cómo iba. Sé que con la E ganabas un cartucho más y eso. Bueno, vamos a ver qué tal, chicos. A ver cómo se nos da. Estoy en curso con God Monja que va a DC. Puedes saludar. Hola. Joder, el coño. Joder, y grita el hipoculta. Y estoy también con Panda en Curse y con Dark. Hola, pollitos. Y si Dano no saludas que no tiene micro, sigue sin micro, joder, a ver cuándo se compra un puto micro, macho. Un pollito. Soy un pollito, yo también, ¿eh? Todos son pollitos. Sí, pero tenía un amigo que también llamaba pollito a la gente. ¿Por qué es lo de llamar pollito? Que son manías y tal, o es que allí usáis mucho lo de pollito. ¿Cómo? Lo de pollito, que por qué es. ¿Por qué decís lo de pollito? Que tenía una amiga latina también que decía mucho pollito. Porque son unos bebés, unos pollitos. Ah, vale. Gracias por llamarme bebé, yo también te quiero. Que maja ella. Soy un bebé. Estoy contra un Yasuo, muy bien. Uh, vas a estar jodida, amiga. ¿Crees? No, que va. La verdad es que Graves siempre me ha gustado como campeón. Aunque no lo use no significa... Uy. No significa que no me mole. Vale, sí que es verdad que la Q, si das en pared, se rompe. Eso es verdad, eso es verdad. Me acabo de acordar ahora. Poco a poco, chicos, me voy acordando de cositas. Guau, ¿mola la nueva skin de Karma? ¿Qué coño? ¿Qué? Uh, de la otra. Que sí, mola la nueva skin. Sí, me encanta. Está súper linda, ¿no la ves? Mírala, mírala. Hombre, pues estoy muy cura y eso no. Mírala. Está súper linda ahí. Soy una... Soy la reina de las nieves, dice. No te flipes, ¿eh? No te flipes. Tiene como una... Voy a ir a Blue directo. La verdad es que Graves es bastante divertida. Es buen jungla. Está muy chulo. Además la skin mola vazo con el agua y type. Bueno, el Capron tiene bastante sustain, como con cada básico, empuja. Vale, a ver, te puedo ir a mid, ¿eh? Vale, voy a mid. Ay, cómo mola la Kug de la Karma esta. Estoy yendo, estoy yendo, ¿eh? Dale, 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 dale. La W, la W. Gracias, que lo estoneo. Ay, hizo Flash. Coño. Sí, no, W, W. Está bien. ¿Está bien? Claro. No hay W, joder. No hay W, joder. Ahora tienes ventaja, ¿eh? Piensa que Karma jode muchísimo a Yasuo, ¿eh? Porque vale, tiene mucha movilidad, pero tu W creas que no le jode bastante. Sí. La verdad es que Karma es buen mid. Es buen support, pero es también buen mid. No es como Lux, que Lux es buen mid, pero support no. ¿Quién no tiene maestría? No. Yasuo, no tiene maestría, ¿what? No. What the fuck. Porecito. Aprovechate de él. Sí. Hay un truco, vas quiteando y se van moviendo a la vez y como no da básico si no lo tiene el cartucho, pues se mueve. Está bastante bien. Puedo ir otra vez a mí, ¿eh? Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Dale, dale, pero... Ahí, ahí, buenísima, buenísima. Estúñale. Hijo de puta. Qué asquito. No tengo mana. Nada. Qué putada. Pero voy bien, voy bien. A la próxima lo mato, te lo prometo. Me lo has prometido, ¿eh? Sí. Joder, no está el bicho de río, mira la hostia. Estoy perdiendo una de tiempo. Te lo tienes que hacer, ¿eh? Piensa que no tiene flash. Lo único que tú no tienes mana. Pero no tengo mana. Pero sí me gana en el farm. Voy a base. Sí, tienes que aprender a farmear. Es complicado una, sí. Lo mato. Lo estoneo y lo mato. Miradla, ¿eh? Emotivada. Se nos motivan. Tiene ulti, ten cuidado. Bueno, tú también. Bueno, sí, calma tiene ulti. Es el nivel más. Pues yo también. Qué idea de olla. No me lo tengáis en cuenta, chicos. Sí, especial. Bueno, no avisas a tiempo. No avisas cuando está aquí. Vamos a poner. Vamos a poner que sí. Está vacío. Tiene 50. Y yo 26. Ay, coño. Verá que aquí no puedo quitar con el bicho este. Se me olvidó. Vas a por él, ¿eh? A full, a full. Métete. Venga. Vamos, Darkie. Confía en mí, amigo. A tomar un poco. Vas a pushar. Buena. Pero ahí está abajo. Bien, ya tengo ulti. Ya tengo el pedrolo. Vamos a dar la torre. ¿Cómo es que se llama? Yasuo. Está al bot, ¿eh? Yasuo. ¿Qué era? Vamos a romper esto, tío. Vamos a romper esto, tío. El lado, hostia, hasta hay quitear. Va quiteando y lo va moviendo. Y a la vez quiteo. Es gracioso. No es tontería, ¿eh? Uh, vamos a prenderlo otra vez. ¿Cata? Joder. Uy, qué puto. Mira, mira. Voy quitando. Qué bueno. Buah, está fuerísima ese personaje ya. Está fuerísima. Pira base, pira base. Ay, cómo mola la cuja de karma. Uh, está Graves. Anda, cuña, hay otro Graves. Me acabo de dar cuenta. Cuño. No. Coño, me lo he hecho. Contra Graves, si te estás escapando, si te estás escapando de un Graves, muévete siempre porque te puede, te lanzar el pedrolo. No, me lo he hecho, me lo he hecho, pero. Casi me maté a su. No, 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 no. Dragón, chicos. ¿Vas a guardear? Vale, la tiro en guarda. Voy a bot, voy a bot, voy a bot. Hay un puto comín, hay un puto comín, hay un puto comín. Ya, 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 ya. No. No. Joder, qué mal. Uy, toma la cuja. Qué mala, por favor. Por favor. Creí que era un poquito más gordo. La ulti veo que no. Pero bueno, lo maté con la cuja. Anda que yo también, joder. Mira cómo me voy moviendo. Esto es mío, niño. Yo quiero base. Ok. Vale, no te hablo. Qué. Cuidado. Ya lo vi, sí. Para no verlo, ¿no? Vale, me acaban de ver, eh. Va, ya subo para allá, güey. Oh, Grapes contra Grapes. Nada, nada, vete, vete, Karma, vete, vete, vete. Seguro, vaya subo para allá. Sí, sí, vete. Ay, moro, gana. Yo la de C estará por aquí. No, licenio. Ay, Dios, en vez de la L le da la W. Cabe una hostia. Ya me vale. Ah, maldito. Casi lo mato, pero gracias. No se ha sido intento de orgasmo, ¿no? Está saliendo un poco raro, ¿no? Ah. Maldito. Eh, sí, rompe la torre. No, no. Uy, esas Qs, esas Qs, panda, las veo. Quedan grabadas, quedan grabadas. Sí, sí, sé que con la EPA traspasa paredes, pero estas se pueden. Sé que estas sí, pero estas se pueden. Oh, pues allí. Pero, ¿me puedes regalar? Ándale, no. No estoy yendo, estoy yendo. No. Dios, por favor, que mala. Es que es para hostiarme, ¿eh? ¿Por qué tira la ulti ahí? Digo, pues se va a hacer plan o algo, pero... Anda, Aika también. ¡Aika, no! Bueno, sabía que ibas a hacer eso. No, ahora es que no. Digo, a ver si le jodo. Voy para allá, ¿eh? Qué asco las, Kata. ¿Quieres dejar de jugar con Kata en todas las putas partidas? ¿Juegas a Kata o Yasuo? Creo que era. Dios mío. Así no disfrutas, tío. Aún no la tienes más tirada así, tío, tío. ¿En serio? No me quiten los minions. No, no, no. No, no, no. Tras que no tengo. Mira el farm que yo tengo. Me va a quitar. No. 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 Venga, ayúdame a matar a Yasuo. Uy, Kata. Uy, Kata. Uy, Kata. Si, ahora lia, te la he dejado. Mis cojones. A falla, hay una, eh. Gracias. Yo la vi. Lo estoy, eh. Tengo la ulti, eh. Métete a full y met ahí un chamón, vaso. Vas a romper bot. No sabias que da ahí un poco... un rastagadillo esto. No, 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 no. Está burro, eh. Mira. Joder, tío. Si es que... cabrón, vete tan rápido. 11-0. 12-0. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a mí y no a ti? Me cago en la hostia. Pero Egglet se fue. Ya. Paran, paran, paran. Denn ante a mí me... ¿Qué llega a Donkey? ¿Cuánto más obería en mi opposed? ¿En cada uno de aquí? Meクillme esto. ¡No. Tía, el pie lo está sin acercar al final. ¡No! ¡Pero! ¡Qué aburría! ¡Qué parte más aburría por culpa de este! ¡Qué mierda! Bueno, ya que estaba, yo me espero. Bueno, yo he traído a Graves, que es lo que quería. ¡Ay, que me mata! ¡Oye, chicos! Todos africas están todos ahí en coro. Bueno, ya sabéis, chicos, si os ha gustado el like, si no os ha gustado el dislike, dejadme en la caja de comentarios qué os ha parecido. Y sientes que el gameplay ha sido un poco aburrido así por culpa de Kata, que se jodan. Que se joda y pues nada, yo subo a Graves, que es lo que quería. Y ahí está. Yo lo dejo ahí.